Muy bienvenidos a la cápsula número 6 y vamos a estar trabajando un poco con el equilibrio. Vamos a hacer la caminata del gallo dorado. Espero que nadie se caiga porque no vamos a estar ahí para refugirlos. Bueno, bromas aparte, comenzamos. Bueno, para guardar el equilibrio hay ciertos puntos que tenemos que tener en cuenta. Uno es la alineación, o sea que tu oreja está en línea con los hombros, con las caderas y los tobillos. Al avanzar naturalmente, los tobillos no van a estar tan en línea. Y el otro aspecto que hay que considerar, que nos damos cuenta, es que cuando estamos avanzando, no sacamos la cadera. Porque entonces nuestro centro de gravedad se desalinea. Perdemos en equilibrio, o sea, no sacamos cadera para un lado, para el otro, ni los hombros, ni los subimos, ni los bajamos. O sea, los hombros y caderas están en línea. Y eso es cuando estamos avanzando hacia adelante. Y también que no se giren hacia los lados. O sea, no solamente, perdón, hacia adelante, ¿no? O sea, estábamos viendo la parte de sacar las caderas hacia los lados. Pero tampoco llevar, en esta alineación que tenemos, no llevar las caderas hacia adelante. Ahí también perdemos el equilibrio, no el centro de gravedad, ni tampoco hacia atrás. El centro de gravedad se va para arriba, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes para tener en cuenta y ir chequeando. Bien. Vamos a ver primero solamente el trabajo de las piernas. Y luego le vamos a agregar la subida. ¿Qué tanto suben las piernas? Al principio, solo que sea conveniente para ti. No te esfuerces hasta que tengas un buen equilibrio. Entonces, de repente, ahí ya puedes subir un poco más. Pero también puede ser algo como esto. Chiquitito. Y el paso es cortito. Hasta que vayas chequeando qué tan estable estás. A lo mejor necesitarás sujetarte, tomarte de una silla, de la pared. Ahí vemos. Entonces, vamos a ver el asunto de las piernas. Nada de la camineta. Solo las piernas. En este momento llevamos las manos hacia atrás. Una mano acogida a otra, a la muñeca. Llevamos el peso a una pierna. Nos aseguramos que estamos en línea, alineados. Y subimos. Natural, apoyo el talón. Y avanzo siempre guardando la alineación. Recojo el punta. Llevo bien el peso a mi pierna derecha. Y ese pie que está recogido, subo, avanzo el talón. Y no voy a avanzar hasta que el pie esté bien apoyado adelante. Llevo el peso, recojo, arriba y apoyo. Nuestro pie está aquí bien listo, vacío. Arriba, adelante. Recojo, alineo bien mi columna. Fíjense, la cadera es la que avanza cuando llevamos el peso. La cadera avanza, transportando los hombros alineados con las orejas. Vamos a integrar los movimientos de los brazos. ¿Qué hacen los brazos? Cuando la pierna derecha sube, el brazo derecho la acompaña, ¿no? Y es un movimiento un poquito de alto. Y los dedos apuntan hacia el cielo. Bueno, la recogida es más o menos esto, un ángulo, diríamos, 135, depende de dónde se mire. Ok, entonces, llevo el peso, recojo el pie, me preparo, ¿no? Entonces, alineo, estoy firme sobre la pierna que me sostiene, el otro pie está, la otra pierna está vacía, sin peso prácticamente, apoyando la punta de los dedos. Entonces, subo, bajo, simultáneo, si te atrasas no importa, muchas veces vamos a poner primero el pie y luego vamos a bajar el brazo. Pero la idea es ir haciéndolo simultáneo. Y avanzamos, siempre derechito. Y cogemos, peso bien definido, en la pierna, estás apoyado, y subimos. Bajo, y avance. Recojo. Nuevamente. Recojo en punta, alineo mi columna, peso bien en la pierna, que te sostiene. Y avance. Una vez que apoyaste el talón, recién ahí avanzas. Si te es difícil hacerlo lento, lo puedes hacer un poquito más rápido, pero no perder la alineación. Bien, hasta acá llegamos con la cápsula número seis. Espero que no se peguen algunos porrazos, por favor. Sean cuidadosos. Háganlo a su medida, en forma sensata. Bien. Nos vemos en la próxima cápsula y estén todos muy bien. Adentro de nuestro corazón y también en el mundo externo. Y que nuestro planeta y nuestra querida humanidad también estén muy bien.